¿Qué es lo que se puede hacer en la sociedad? Y estar en una sociedad donde todos podamos converger con las ideas, pero yo creo que esto es un despertar, un recordar para no olvidar. No se ha sacado la experiencia de estos 25 años, de los 20 años que hubo de lucha de la dictadura, que salimos fortalecidos, eso se ha debilitado de nuevo. Tenemos que seguir vigilantes y luchando por la democracia. Hay un peligro. Y si no ponemos atención, perdemos lo que hemos logrado. Creo que el devenir de la democracia nos surge a todos, que siempre podamos detenernos para ver cómo estamos actuando en el momento presente. Y creo que esto es lo que la acusada civilista hace 25 años y ahora nos ofrece la oportunidad. La democracia tenemos que irla fortaleciendo y adecuándola con el devenir de los tiempos. No debemos descuidar en ningún momento el correcto desenvolvimiento de los principios que inciden en la democracia. Porque ahí es donde se aprovechan, y es uno de los mensajes que se ha dado aquí, es donde se aprovechan aquellos que atentan para intereses particulares. Se ha debilitado la institucionalidad democrática, porque no se han respetado reglas que son fundamentales en democracia, como la separación de poderes, tener sobre todo una justicia independiente.